Hola, soy Mercedes Ron y vengo a hablarles de mi nueva biología, Enfrentados, una estrada de amor entre una chica que vive en Nueva York y un guardaespaldas. La primera parte se llama Marfil y la segunda parte se llama Evano y bueno, es un amor muy peligroso y que tengo muchas ganas de que conozcan. Marfil se encuentra en todas las librerías de Argentina y también lo podéis comprar en formato digital por la página web.